Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hoy os traigo una meditación del sentir en la que vamos a integrar el miedo y el control que tenemos sobre las cosas o la necesidad de controlar las cosas. Quiero agradecerle a María Zúniga que en los comentarios de una de las meditaciones del sentir me pidiera una meditación que ayudara a liberar el miedo. Espero María de verdad que te ayude y espero que ayude a todos los demás. Vamos a empezar a cerrar los ojos, respirar profundamente. A cada respiración profunda vas a ir sintiendo como tu mente se va despejando, respetando el momentito que te has tomado para ti. Vamos notando como nuestro cuerpo también se va relajando. Si sientes alguna parte tensa, dirige ahí la respiración, imagina como que va ahí y como que la respiración elimina eso, dejándote el cuerpo totalmente relajado. Imaginamos como una escalera de caracol sale de nuestro corazón y vamos bajando, un mini yo nuestro va bajando, va bajando, va bajando. Mientras respiramos profundamente. Cuando se acaban las escaleras te encuentras delante de una puerta muy grande que abres. Sientes como un gran amor, una energía rosa de amor te va envolviendo a ese mini yo que bajó las escaleras, pero no solamente a él, sino que se va haciendo más y más grande y te envuelve a ti todo entero. Siente ese amor. Puedes sentir alegría, puedes sentir amor, sensaciones muy bonitas en el corazón. Siente como que estás en una burbuja de amor incondicional. Siente que es un espacio sagrado. Puedes dar gracias si así lo sientes. Puedes estar aquí en este espacio sagrado. Vamos a pedirle a nuestra mente que nos traiga una situación en la que tenemos mucho miedo, aún estamos viviendo con mucho miedo. ¿Y ahora tienes? Seguro que sí. Venga. Bajamos la cabeza hacia abajo, hacia el corazón, para conectar más con el corazón. Y pedimos por favor que liberen de raíz esta sensación de miedo. Sigue respirando profundamente y déjate sentir. Esta es una meditación del sentir, porque es el corazón que nos está respondiendo. La mente es mucho más rápida. El corazón le cuesta un poquito, pero cuando se pone, allá que va. Y al dejarnos sentir, sabemos de verdad que es nuestro corazón que nos está hablando, porque él siente. Seguro que te estás conectando con este sentimiento o el sentimiento de miedo está saliendo. Seguro a muchos de vosotros os van a venir imágenes, porque hemos pasado muchas vidas en las que hemos pasado mucho miedo, en las que hemos sido perseguidos, hemos sido atacados, hemos sido, hemos vivido en tensión por nuestra vida, porque en cualquier momento nos podían matar, por decirlo de alguna forma, nos hemos sentido indefensos, nos han perseguido, bueno, innumerables cosas. Entonces sigue respirando y todo lo que venga déjalo salir, lo que sientas. Pide ahora que por favor te ayuden a integrar ese miedo, para que, para que nada que en esta vida te llegue, para que ninguna información, para que nada de lo que te digan o a día de hoy pueda conectarte con esas otras vidas en las que realmente estabas temblando de miedo y vivías en un miedo atroz. Pedimos que por favor lo liberen de raíz. Y ve sintiendo como esa sensación de miedo poco a poco se va liberando. Si tarda, si va poco a poco liberándose, es porque es un miedo muy profundo, es perfecto. Seguimos respirando, hasta que sintamos que ya ese mal sentimiento desaparece. Todo lo que nos venga bienvenido sea, si nos dan información, si vienen pensamientos con imágenes o vienen pensamientos de algún tipo relacionado con el sentimiento, no es más que nuestro corazón conectando con la mente para darnos una explicación, una lógica a lo que estamos sintiendo o liberando. No pasa nada. Sigue respirando hasta que esta sensación que no te gusta desaparezca. Puede que el miedo inicial que sentías fuese desapareciendo y luego te encuentres otro tipo de sentimiento detrás, como desesperación o algún tipo así. No pasa nada. Sigue respirando. Todo esto es integración. Todo esto estaba en ti y no lo integraste correctamente. Y ahora este sentimiento que se quedó ahí como muy pesado, como bloqueando alguna de tus zonas energéticas, ahora está pasando a ser luz y a integrarse correctamente en tu fluido energético. Seguimos respirando. Puede que sientas sensaciones en el cuerpo. Yo muchas veces las tengo en la garganta porque muchas veces el miedo, en mis vidas pasadas, estuvo en la garganta, porque yo no podía decir lo que yo sentía o lo que yo veía que era real. Entonces, no importa que sea aquí o que sean otras partes del cuerpo, si sientes como un burbujeo es porque las memorias celulares se están liberando. No, 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 no. Poco a poco las malas sensaciones que nos han ido viniendo y ese miedo tan atroz que teníamos en un primer momento se ha ido desintegrando. Puedes hacer las iteraciones que tú sientas, es decir, puedes volver a pedir ese miedo que se te libere, ¿vale? Yo en este vídeo voy a hacer como distintas cosas para que la gente pueda ir liberando distintas cosas. Para que tengáis distintos ejemplos, pero si tú sientes que quieres seguir con ese miedo, aunque yo siga con otra cosa, tú otra vez conecta con ese miedo y haz lo mismo con ese miedo. Vamos ahora a mirar miedo a lo desconocido. Muchas veces tenemos miedo realmente a lo que no hemos experimentado y nos frenamos para vivir, nos frenamos y no lo vivimos. Es un miedo paralizante que no nos deja experimentar muchas veces lo que vinimos a experimentar. Vamos a pensar ahora un miedo que nos paralice, miedo que nos paralice porque no sabemos qué es lo que va a pasar, miedo a lo desconocido. Dale, cuando lo tengas, bajamos la cabeza, seguimos respirando y pedimos por favor que nos integren este miedo para que nuestra valentía interior innata salga, por decirlo de alguna forma. En este tipo de miedos también te pueden salir sensaciones de vidas pasadas en las que sentías mucha incertidumbre por el miedo en el que vivías, porque no sabías, porque a lo mejor había mucho caos alrededor de ti y por esa incertidumbre de no saber lo que pasaba y sobre todo por haberte sentido desconectado de la fuente. Esa es como la base de este tipo de miedos. Por favor que lo integren desde el origen y fijaros que a veces te pueden venir imágenes que te ayudan un poco a saber que no es real lo que tú estás viendo. Por ejemplo, a mí ahora me ha venido una imagen como si yo estuviese rodeada de seres de luz cuando me da ese miedo y yo pienso que estoy sola, como diciéndote, no estás sola, estamos ayudándote, no va a pasarte nada. Te pueden venir imágenes o sensaciones de toda clase, todo está correcto, todo está bien, estamos protegidos por este amor incondicional, así que sigamos respirando y para eliminar todo, bueno, para eliminar, para transmutar o integrar todo lo que se quedó ahí como atascado. Si sientes que tienes que dar gracias en algún momento, dilo, dilo, da las gracias y si no, sigue respirando. Cualquier sensación que sientas en el cuerpo es válida, es sensación de que tus energías se están ordenando, se están moviendo. Si mi ser divino, si mi esencia siente que me tiene que mostrar algo, me lo mostrará y si no, no. Pero yo sé que se está integrando, porque así lo pedí. Vamos ahora a soltar el control, porque hemos vivido casi siempre, sí, prácticamente toda nuestra vida desde el control de la mente, nuestra mente necesitaba saber qué iba a pasar, por qué, cómo, cuándo, dónde, todos los pormenores, todos los detalles. ¿Qué pasa? Que muchas veces en nuestro camino espiritual el control se mete, la mente necesita saber. Entonces, es bueno para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual y para que podamos experimentar todo lo que vinimos a experimentar, que ese control se tranquilice un poquito y disminuya. Venga, pedimos a nuestra mente que nos traiga algún recuerdo de un control que tengamos aún ahí como muy, muy, muy presente en alguna situación. Cuando lo tengamos, bajamos la cabeza hacia el corazón para conectar con más facilidad y seguimos respirando. Si ya conectaste con ese control o ese momento, pide por favor que te integre, que te ayuden a integrarlo. Puede que te vengan sensaciones o imágenes de otras vidas en las que el control era igual a la supervivencia. Puede que te vengan sensaciones en el cuerpo porque se están liberando memorias celulares. Siente como ese sentimiento que tenías en un primer momento, que no era muy de nuestro agrado, poco a poco se va diluyendo. Siente, sobre todo, esa paz interior que se va quedando. Puedes tener diferentes sensaciones, un gozo, una alegría interior, una paz interior, unas ganas horribles de dar gracias, de necesitar dar gracias porque sientes que te quitaron un peso de encima muy grande. Haz lo que sientas en cada momento, pero sobre todo siga respirando hasta que sientas que ya ese sentimiento de control que tenías, ese sentimiento que no nos gustaba mucho, ya se volatilizó. Ya siento que es momento de acabar la práctica. de gracias con todo mi corazón y comenzamos a hacer pequeñas las burbujas. Esa burbuja de amor que nos rodeaba poco a poco se va haciendo pequeña al tiempo que la escalera desaparece, todo entra en nuestro corazón y todo queda sellado. Yo lo visualizo de una forma cada uno que lo visualice como él sienta. Bueno, quiero también, antes de despedirme, dar las gracias a todas las personas que me están ayudando en estas experiencias, en las meditaciones del sentir. Muchísimas gracias por vuestro feedback, porque me decís lo que sentís, porque me siento acompañada en esta entrega que hago de todo corazón. y os animo a seguir, porque esto es oro, solamente falta que lo pulamos un momentito para que algún día descubramos todo lo bueno que tienen las meditaciones del sentir. Así que, muchísimas gracias a todos por estar. Me siento muy bendecida y muy acompañada. Gracias. Gracias.